Paso contigo mis mejores momentos Mi corazón se acelera cuando tú me das un beso Pues te amo y tú me haces el ser más feliz Después te tengo aquí, nunca te alejes de mí Y ya quiero verte otra vez y abrazarte con amor Te haré sentirla mejor, eres mi respiración Porque te fuiste de mi lado, ahora me siento raro Sabes que no fallo pero sabes que te amo Te juro no fallarte, tampoco decepcionarte Te amo mi niña, yo nunca quise fallarte Te pienso cada instante, dime que me quieres Dime que me amas, dime que me extrañes Aunque todo esto pasara Como olvidar su cara, sus besos, su calor Yo le prometí a mi niña que le iba a dar mucho amor Solo te pido perdón y que regreses conmigo Te lo pido de favor, perdona a este loco Que le rompe el corazón, perdona a este loco Que le rompe el corazón, corazón Pues te amo y tú me haces el ser más feliz Después te tengo aquí, nunca te alejes de mí Y ya quiero verte otra vez y abrazarte con amor Te haré sentir la mejor Eres mi respiración ¿Por qué? I'm stuck in my room, thinking about how my life is gonna go Cause without you, it's like my whole world just goes and flows So broken down, makes me feel sad But I'm still glad for what I found Looking up to the sky, just wondering why did you leave You know I was at first, the way I told you this This is my verse, I fucked up so bad I just wanna go back in reverse Give me a birth Give me a birth Give me a birth Paso contigo mis mejores momentos Mi corazón se acelera cuando tú me das un beso Pues te amo y tú me haces el ser más feliz Después te tengo aquí, nunca te alejes de mí Y ya quiero verte otra vez y abrazarte con amor Te haré sentir la mejor Eres mi respiración Es el Jorge con el L.B. Ring y el Cat Una de amor 2015 Checa, checa